El Servicio Meteorológico Nacional informa que Yon se intensifica huracán categoría 1, con vientos máximos de 140 kilómetros por hora y rachas de 165 kilómetros por hora, y se aproxima a las costas de Oaxaca y Guerrero. Israel afirma que toma las medidas necesarias para proteger a la población, pues no quiere una guerra a gran escala en Líbano. Hezbollah ha lanzado más de 100 cohetes hacia territorio israelí y ha puesto en peligro a medio millón de personas. Rafael Nadal anuncia que regresa a jugar la Copa Davis y se enfrentará a su compatriota el tenista Carlos Alcaraz. El torneo se llevará a cabo del 19 al 24 de noviembre en Málaga, España. La proyección del concierto de Juan Gabriel que se grabó en Bellas Artes y se proyectó en la plancha capitalina fue todo un éxito. Los aficionados corearon su música y bailaron sus canciones. Y a ocho años de su fallecimiento, Juan Gabriel refrenda su poder de convocatoria.